¿Qué opinión tiene a propósito de esto? Bueno, yo creo que el decreto es fuertemente anticonstitucional, ¿no? La Constitución Nacional dice que los DNU están vedados en materia penal, en materia tributaria y en materia electoral. Y está claro que la extinción de dominio funciona como una pena para los delitos a los cuales hizo referencia el presidente. Me parece que el decreto es fuertemente anticonstitucional. Me parece que va a ser declarado inconstitucional porque es de la inconstitucionalidad flagrante en este caso. Más temprano que tarde, digamos, ¿no? Quizás tenga que llegar la Corte para que la Corte lo termine declarando inconstitucional. Me parece que además es un tema que se estaba en debate en el Congreso, que el presidente tiene que aprender a respetar los tiempos del Congreso. Es muy fácil hablar bien del Congreso cuando el Congreso le levanta la mano y le aprueba todo, pero cuando parece que tiene alguna inconveniente en el Congreso, el presidente lo que hace es saltear al Congreso, como ha hecho en otras oportunidades. Y creo que además está claro que hay un intento permanente en todo este mes de parte del gobierno de cambiar o de tratar de poner una agenda política que no tenga que ver con lo económico, en lo cual claramente no tiene ninguna buena noticia para dar, ¿no? Recordemos el uso de las pistolas Taser, los 20.000 reservistas del ministro Aguad, la baja de la edad de imputabilidad, de vuelta la deportación de los inmigrantes, ahora este tema. Sí, a propósito de eso, en el día de hoy la directora gerente del Fondo Monetario ha anticipado que la proyección para la Argentina, es precisamente de no crecimiento en 2019, pero sí de crecimiento en 2020, adelanta ella, ¿no? Sí, yo creo que el Producto Bruto este año va a caer en uno o dos puntos seguramente, dependerá del impacto que tengan las tarifas que genera un efecto recesivo claramente importante, pero sí, lo que está claro es que la economía no está funcionando bien, que los argentinos están enojados con la política económica que lleva adelante el gobierno, uno lo ve con las expresiones de estos cacerorazos que hay en distintos lugares de la Argentina, ve también que muchos pequeños y medianos empresarios que están haciendo un esfuerzo enorme para mantener abiertas sus empresas con la idea de que este año pueda haber un cambio de signo político y que con eso una reactivación económica, pero bueno, me parece que el gobierno ya entró en modo de campaña electoral y con estas medidas también trata de construir una agenda que tiene como destinatario el núcleo duro del gobierno, el núcleo duro de aceptación electoral. Sí. Hay también, rondando una idea de dirigentes opositores, no sé si usted está también dentro de este mismo grupo, de, digamos, llevar a que los aumentos, por medio de acciones judiciales, ¿no? A que los aumentos se retrotraigan a lo que eran las tarifas 2018. ¿Cómo es esto, Agustín, si es tan amable? Nosotros estamos preparando un proyecto de ley para plantear de que en todo el 2019 haya congelamiento de tarifas con los valores del 2018, así que no haya aumento de tarifas y que a partir del año 2020 tengamos un programa de tarifas razonables, que a mi criterio el programa de tarifas razonables tiene que tener un límite superior, por decirlo de alguna manera, que tiene que ser el coeficiente de obviación salarial, digamos. Para decirlo de manera más simple y que todo el mundo entienda, las tarifas no deberían aumentar más allá del porcentaje de aumento de tu salario. Si tu salario aumentó en el año, en promedio de todos los trabajadores registrados un 20%, no podrías tener aumentos tarifarios que superen ese monto, ¿no? Y eso permite también tener una previsibilidad en la economía y en los hogares de cada uno de los argentinos. Ahora, que este año con aumentos como los que veníamos teniendo en años anteriores, cargarle el aumento que está previsto, bueno, nosotros creemos que este año tiene que ser un año en donde le aliviemos el bolsillo de los argentinos, no aumentando las tarifas, que eso no genere más inflación y que eso termine generando mayor recesión económica. En eso estamos trabajando. Seguramente habrá distintas iniciativas de distintos bloques parlamentarios y trataremos de consensuar una propuesta para que en los primeros días de marzo, en donde empiecen las sesiones ordinarias, podamos tratarlo. Volviendo al decreto de extinción de dominio, ahora yendo un poco, no al decreto, sino a la ley que en algún sentido no salió, porque la ley fue, durante el 2018, tuvo estado parlamentario, tuvo tratamiento. ¿Por qué usted cree que no sale? Sí, porque es un proyecto del masismo, digamos, ¿no? Porque todas estas figuras son figuras complejas, ¿no? Que necesitan de altos niveles de acuerdo, que altos niveles de consenso, que exige de garantías. Bueno, estaba claro que una de las grandes diferencias que había era si la ley era retroactiva o no era retroactiva, en general uno piensa que cualquier ley, por principio básico de nuestro sistema legal, empieza a funcionar a partir del momento que se sanciona, el rol de la procuración. Bueno, son institutos que yo entiendo que se tengan que discutir, que yo entiendo que hay que darle a la justicia la mayor cantidad de herramientas que tenga para recuperar bienes que fueron obtenidos ilegalmente, pero que tenemos que tener el cuidado de no violentar las garantías procesales, porque si no, nos acercamos a un escenario en donde cada nuevo instrumento jurídico que utilizamos son instrumentos jurídicos que terminan violentando una serie de garantías procesales y yo no creo que ese sea el mejor camino. De todas maneras, vuelvo a decir, había una media sanción, el gobierno podría haber votado esa media sanción, impulsándola el oficialismo en el Congreso, tenía la mayoría, y en todo caso el presidente vetarla parcialmente, hacerle modificaciones, tenía el instrumento de la reglamentación si quería hacerlo. Bueno, el oficialismo en la Cámara de Diputados tampoco avanzó en ese sentido, o sea que yo creo que no es una medida que ni siquiera tenga consenso hacia el interior del propio oficialismo, al menos no fue el oficialismo el que apuró su tratamiento. ¿Usted cómo votó cuando se votó la ley? Yo no estaba, yo no estaba, pero nuestro bloque se votó en contra. ¿Votó en contra de la ley de extinción de dominio? En el 2016 yo no estaba como diputado, pero nuestro bloque votó. ¿Y por qué votaron en contra? Por todas estas objeciones que le decía anteriormente, entre otras cosas, por ejemplo, esta cuestión de que la ley sea retroactiva con la discrecionalidad que da el caso. Y que precisamente es el mejor efecto de la ley para la retroactividad, ¿no? No, 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 el mejor efecto de la ley es que la ley sea una ley que contribuya a mejorar una cantidad de situaciones, no a que violente un principio básico de las leyes, que las leyes no son retroactivas. No, en otros casos, pero en este caso, digo, el efecto principal de esta ley es que sea retroactiva, es que pueda mirar para atrás y recuperar los bienes que fueron producto de la corrupción. Si no, no tiene sentido. Usted también lo puede hacer. Acá lo que, a ver, vamos a hacer, nuestro código procesal penal tiene el decomiso. O sea, que usted, para todas las situaciones anteriores, usted puede trabajar con el decomiso. El decomiso es que funciona una vez que está terminado el proceso penal, que está hecha la condena. Cuando termina todo el proceso. Sabemos lo que duran los procesos en la Argentina. Bueno, acelere los procesos. Acelere los procesos. Trate de cometer la menor cantidad de errores, porque usted es el Estado. Porque si mañana, fíjese usted lo que puede suceder, supongamos que no vaya a suceder, pero imagínese usted que mañana la justicia penal procesa a un individuo por un hecho ilícito, ese individuo tiene bienes, la justicia civil avanza sobre esos bienes, los incauta, los vende, los subasta, lo que sea, y resulta que al tiempo la justicia penal, por una cantidad de pruebas que se han presentado, reconoce que ese procesamiento en primera instancia es revocado en segunda instancia o en la Cámara de Casación. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, yo lo que le digo es que lo que usted tiene que tratar de hacer es cometer la menor cantidad de errores, alejarse de la discrecionalidad, alejarse del abuso de poder. Bueno, yo comparto la idea de que nosotros nos hagamos de los bienes de quienes los obtuvieron ilegalmente y que se utilicen para las funciones sociales. Lo que digo es que hagámoslo bien, no creo que estemos por el buen camino. ¿Macri hoy lo escuchó usted a Macri? Sí, lo escuché. Cuando dice en la Argentina, hoy el que las hace las paga, ¿qué le significó eso? ¿Qué es un mensaje? Los 75, los 70 mil millones de pesos su familia que debe por no haber pagado a Canón del Correo Argentino. Una vez que paguen eso, le voy a creer al presidente Macri. Bien, Agustín Rossi, muchas gracias, muy amable. Adiós. Hasta luego. El diputado nacional y jefe del bloque Frente para Victoria, Unidad Ciudadana, Agustín Rossi.